Y le damos la más cordial bienvenida a Comienza el Día, le saludamos a todos en el amor de Cristo y buenos días, vamos si no se ha levantado y no ha despertado bien, este es el momento de hacerlo que este es el día que hizo Dios para nosotros. ¿Sabe una cosa? Este programa tiene hoy una bendición tan grande, todos son especiales porque todas las personas que traemos aquí nos bendicen con sus testimonios y toda la temática que surge durante el programa es de parte del Señor para ustedes y lo hacemos con mucho amor. Quiero dar gracias al personal, al equipo de trabajo y a usted que nos permite llegar a sus hogares. Un saludo a todos los confinados y a la gente que está en los hospitales, para nosotros usted es muy importante porque así usted no puede llegar aquí pero nosotros podemos llegar a usted. Hoy tenemos a Brenda Rodríguez en Consejos, también tenemos como entrevista especial a una niña que es ministro de Adoración, embajadora sobre el tema bullying en las escuelas y sobre la violencia doméstica y ella se llama María Juliana. La vamos a conocer y la vamos a amar. Así es que, bienvenidos a Comienza el Día. Quiero comenzar mi Día con el pie derecho, quiero comenzar mi Día sonriendo y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Comienza el Día en bendición. Y continuamos aquí en Comienza el Día, en esta oportunidad, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos considera en la mañana para recibir del Señor una palabra, testimonio y hoy este programa está impresionante. ¿Sabe qué pasó? Hoy tenemos una niña prodigio en el programa que nos va a bendecir con sus palabras. Viene con un mensaje como embajadora a todos los adultos y a los niños. Hermanos, realmente algo impresionante, una visita bien especial. Yo diría como un ángel que nos viene a visitar a esta isla que necesitamos tanto, ¿verdad? A Puerto Rico y a todas las naciones que nos están viendo. De hecho, la Biblia nos enseña en el capítulo 10 del libro de Marcos, verso 13 en adelante, dice, Y presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía, los bendecía. Una nación que no tome en cuenta a sus niños, un país que no tome en cuenta a sus niños, no puede de ninguna manera levantarse en prosperidad, en salud, en bienestar. No puede haber la bendición de Dios ahí, porque cuando nosotros nos olvidamos de la niñez, y del propósito que Dios tiene con esa niñez, y que ellos son el futuro de cualquier país, de cualquier familia, de cualquier nación, y no tomamos el tiempo, el cuidado, para esos niños vamos a vivir lo que tristemente hoy se está cosechando. El país que ha abandonado a sus niños, está tristemente destinado a caer en corrupción, en maldad, en deserciones escolares, en familias totalmente que son familias, que no son familias correctas, que son familias que son distorsionadas, que son familias como hoy en día, todo el mundo le dice, no, esta familia no es una familia normal, esta familia es disfuncional. ¿Por qué? Porque hemos hecho familias disfuncionales, porque nos hemos olvidado de los principios de la palabra. Dios siempre nos ha enseñado en el gran mapa, esta es la brújula, la guía, el mapa para todas, para todas personas, que algunos quieran reconocerlo o no, lastimosamente, el respeto, el amor, la bondad, el amor hacia el prójimo, hermano, estos son principios de la palabra, y cuando nosotros tomamos los 10 mandamientos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que entre otras cosas, una sana convivencia, una salud emocional, un ser un ciudadano de integridad, de bien, de corrección, el principio comienza en la palabra, pero no robar, es un principio bíblico, no robarás, pero cuando hoy en día, no solamente se roba, sino que se roba en todas las magnitudes, en todas las esferas, ricos y pobres, en gobierno y no gobierno, estamos viendo una corrupción rampante, ¿por qué? Porque no tenemos los principios de la palabra, y hoy yo vengo a decirle, con todo mi corazón, que este programa hoy está dirigido, a padres, abuelos y adultos, que sean responsables con la crianza de sus hijos, porque Dios nos va a pedir cuenta, ya una generación, escuché a un psicólogo decir, y sociólogo, dijo, hay una generación que se perdió, hay una generación que se perdió, y hoy estamos viendo los frutos tristes, estamos cosechando amargamente los frutos, de esa falta de tiempo que se la dedicó, pero estamos a tiempo de rescatar a otra generación, la que se está levantando, la que se está levantando, tú y yo somos responsables, conforme al texto de Dios, a cuidar esta niñez, a bendecir esta niñez, a ser por ella, yo te invito hoy, a que le pidas al Señor sabiduría, para levantar a sus hijos, hay buenos libros, hay buenos recursos, hay buenos consejeros, lo importante es que tú saques tiempo, antes no había manuales, pero ahora tenemos el manual por excelencia, la palabra de Dios, y tenemos personas doctas, gente bien versada, en estos temas de familia, que están dispuestas para ayudar, aún nuestras iglesias, hoy en día, ya no es como antes, hoy en día tenemos personal, diestro, capacitado, que gratuitamente, y ofrecemos charlas, aquí en esta casa, en la que pastoreamos, cada rato damos conferencias a los padres, de cómo trabajar con sus niños, con sus adolescentes, es un continuo, y el que necesita ayuda, con todo el corazón, se la brindamos, con la ayuda de Dios, todo es posible, lo peor es, tratar de olvidarse, enajenarse, de nuestra responsabilidad, como gobierno, como padres, y como país, con nuestra niñez, lo que hoy hagamos con ellos, mañana lo vamos a tener, que cosechar, sea para bien, o para mal, Jesús, desde su niñez, fue presentado, en el templo, criado en la casa de Dios, a los 12 años, se extravió de la caravana, porque estaba, donde sus padres, le habían enseñado, que debía estar, porque esa enseñanza, vino de José y de María, ellos iban a adorar, también al Señor, y él aprendió, a lo que la adoración es, aunque era el Emanuel, Dios con los hombres, no es menos cierto, que cuando, donde le encontraron sus padres, dígame, donde buscaron, no buscaron en el punto de droga, no buscaron en el comercio, en la barra, buscaron en el templo, y allí le encontraron, y le encontraron, disertando, hablando, enseñando, y dijo, en los negocios de mi padre, me conviene estar, a donde le conviene estar, a tus hijos, en el día de hoy, lo que tú le enseñes, ellos van a aprender, ya puedes ser parte, de la gran familia, del programa, comienza el día, entra a Facebook, y te mantendrás informado, de todos los detalles, invitados, fotos, y muchas sorpresas más, dale like, y comienza el día, bendecido, Conectate, a nuestra nueva página, de internet, www.alaba.org, aquí encontrarás, la información, y horarios, de nuestros cultos, historias, de nuestros pastores, y de la iglesia, podrás ofrendar, en línea, hacer invitaciones, al apóstol, Wanda Rolón, peticiones de oración, ver nuestra programación, en vivo, y comprar libros, además de audios, y DVDs, de nuestros cultos, también puedes suscribirte, a nuestro correo de eventos, y estar informado, de nuestras próximas actividades, no lo dejes para luego, conéctate, y sé parte, de esta gran bendición, Gracias a la pastora, Wanda Rolón, y aquí nuevamente, con ustedes, Brenda Rodríguez, y como siempre, ánimo, 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 porque tenemos, un nuevo día, para disfrutar, frente a nosotros, así que, nosotros decidimos, que vamos a hacer, siempre hay dos opciones, o quedarme igual, no hacer absolutamente nada, y quedarme quejándome, todo el tiempo, o decidir, hacer algo mejor, el día de hoy, y aprovecharlo, de tal manera, y que tal si hoy, podemos hablar, sobre el tema, de la culpa, eres de las personas, que dice, y por qué, tengo que ser yo, el que siempre, es el culpable, te sientes a veces, que eres el culpable, de todo, o sientes que, que todo el mundo, te señala, y siempre está, poniendo sobre ti, la irresponsabilidad, de las cosas, hay un proverbio chino, que reza así, por culpa, de un clavo, se cayó la herradura, por culpa, de la herradura, se perdió, un caballo, por culpa, de un caballo, no llegó el mensaje, y por culpa, del mensaje, que no llegó, se perdió la guerra, el rencor, verdad, y los resentimientos, sin duda, nacen cuando, nosotros, nos culpamos, y la culpa, es el pretexto, o la excusa, ideal, para disfrazar, nuestra incapacidad, para asumir, responsabilidad, de nuestros, errores, cometidos, siempre estamos buscando, hay personas, verdad, que siempre están buscando, un objeto, de culpa, de responsabilidad, pero hoy, es un día, perfecto, en el que quiero, que tomamos responsabilidad, de nuestras propias acciones, hoy quiero, que hagas el experimento, de no mirar, hacia el lado, de no mirar, al vecino, ni mirar, a tu hermano, y fijarte, en la responsabilidad, de lo que te toca, hacer a ti, de lo que controlas tú, no fijarte, en lo que hizo, o dejó de hacer el otro, para dejar de estar, encontrando culpables, no será mejor, aprovechar el tiempo, en nosotros, poder producir, y hacer, lo que si nos toca, hacer nosotros, cuánto, tiempo tan preciado, podríamos estar perdiendo, y estar fijándonos, en lo que hace, o deja de hacer, otro ser humano, mientras tanto, también te vas a librar, de resentimientos, y de rencores, porque cuando estamos, buscando culpables, en todos lados, estamos, haciendo, que nazca, en nuestro corazón, la amargura, del resentimiento, y que pasa, con la amargura, del resentimiento, que se vuelve, así como, una bola, de hilo, que sigue creciendo, porque vamos, añadiendo, culpas, en el camino, y el resentimiento, se va arraigando, en tu corazón, y el dolor, va creciendo, y entra, la distancia, entre ese ser querido, y tú, cuando sería, más sencillo, simplemente, hacer lo que te toca, a ti, entregar lo que no te toca, a ti, a Dios, y que Dios, entonces, trabaje, con ese otro ser humano, para que, le dé conciencia, de lo que debe de hacer, y ese trabajo, de Dios, no es tu trabajo, tu trabajo, es obedecer, y hacer lo que te toca, a ti, con amor, sin quejarte, verás resultados, extraordinarios, en tu vida, cuando comiences, a dejar, de ver, alrededor tuyo, los culpables, o los no culpables, y comiences, a tomar responsabilidad, de tus propias, acciones, el liberarte, del resentimiento, va a ser, un regalo divino, para tu vida, vas a sentir, un peso, que si ha ido, ese peso, innecesario, que has estado, cargando, y vas a decir, wow, si lo hubiese descubierto, antes, lo hubiese hecho, hace mucho tiempo, anda, inténtalo hoy, intenta cambiar, tu forma de actuar, intenta, cambiar tu pensamiento, que tu pensamiento, hoy, esté libre, de la palabra, culpa, o de buscar culpables, y sigue, tú trabajando, con tu responsabilidad, tus cuentas claras, con Dios, y con nadie más, hay grandes cosas, para ti, hoy es un día, de elegir, poder vivir feliz, poder vivir en paz, y poder vivir fortalecido, con la fuerza, que el Señor nos da, esa es la invitación, que queremos hacerte, hoy aquí, y comenzando el día, para que tú, puedas comenzar el día, totalmente feliz, y como siempre, ánimo, 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 síguenos, en twitter.com, slash, Wanda Rolón, o en facebook, dale like, a apóstol Wanda Rolón, y comienza el día, con mensajes positivos, llenos de la bendición, de Dios, y comienza el día, bueno y continuamos aquí, en comienza el día, en la entrevista de hoy, que creo, que va a ser impresionante, dentro de esta semana, hemos estado celebrando, como ustedes pueden ver, tantas cosas lindas, verdad, la vida, celebramos la vida, y cuando hablamos de vida, tenemos que pensar en la niñez, y pensando en la niñez, como nos debemos a ellos, y como debemos cuidarlos, protegerlos, porque ellos son, definitivamente, el futuro, de la humanidad, y hoy tenemos una niña, muy especial, ella es ministro de adoración, ella viene desde Colombia, para compartir con nosotros, ella es una embajadora, sobre el tema bullying, en las escuelas, y sobre la violencia doméstica, está muy bien acompañada, por su papá, está con ella aquí, y le damos, gracias a Dios, que hemos tenido el privilegio, de tenerla con nosotros, y yo quiero que ustedes, conozcan, a María Juliana, bienvenida María Juliana, mucho gusto, y gracias por acompañarnos, y gracias, por estar aquí, oyendo este programa, y muchas gracias, por invitarme, muchas gracias a ti, mi amor, por estar aquí, tan linda que tú eres, ¿qué edad tú tienes? Bueno, yo tengo 10 años, 10 años, y desde qué edad, tú estás cantando, y teniendo este liderato, así tan especial, que tú tienes, bueno, yo canto desde los 3 años, pero, canto, más para Dios, y llevando el mensaje, que Dios quiere para, para mí, desde los 8 años, o sea, que tú cantas, te diste cuenta, que cantabas, a los 3 años, a los 3 años, sí, y entonces, ahora, dedicaste, te has dedicado, al ministerio, desde los 8 años, y cuántas grabaciones, tienes, tengo, un disco, que, contiene, 13 canciones, pero, no tenemos, las 13 canciones, en el CD, tenemos 13 grabadas, pero tenemos, 7 canciones, en el CD, y esa, una de ellas, la vamos a escuchar, más adelante, en el programa, claro que sí, la número, 5, su misericordia, su misericordia, Juliana, y tú tienes, una labor, que hacer, dice aquí, que eres una embajadora, sobre el tema, del bullying, en las escuelas, háblanos un poquito, porque hay personas, que necesitan conocer, sobre ese tema, que mal, y cómo le está afectando, a los niños, bueno, sí, este, esto, nació en mi corazón, porque mi hermanito, sufrió de bullying, hace un tiempo, en el colegio, los niños, lo molestaban, le pegaban, le pegaban, como decimos, en Colombia, calvetazos, que le hacen así, él estaba quietico, dibujando, y le pegaban, le quitaban la mano, entonces, pues, mi hermanito, me decía, que no le dijera nada, a mis papás, y que, que no lo defendiera, pero, yo me di cuenta, ¿por qué se iba a sentir mal, verdad? Porque él decía, que se iba a sentir mal, y que de pronto, se iban a burlar, mis papás de él, pues, eso pensaba él, pero entonces, yo vi que las cosas, empezaron a avanzar, entonces, pues, yo no pude quedarme más callada, viendo a mi hermanito, sufrir, cuando yo podía también ayudarlo, entonces, le dije a mis papás, les comenté, nosotros lo ayudamos, y por eso, estamos haciendo esto, y por eso, esto nació en mi corazón, porque, no solo ayudamos a, a mi hermanito, a salir de este problema, sino entonces, quiero también ayudar a esos niños, que sufren de esto, que también sufren de violencia, en sus hogares, con sus padres, que sufren violencia, en el colegio, si me entiendes, entonces, por eso, nació eso en mi corazón, que no solo, ayudar a mi hermanito, sino ayudar a los demás niños, que también están sufriendo esto. que bonito, que linda misión, una niña, que tiene 10 años, embajadora, María Juliana, sobre el tema del bullying, en las escuelas, y cual ha sido, la reacción de los adultos, al verte a ti, una niña, embajadora, de un tema, tan delicado, como este. Bueno, pues, yo creo que la reacción, ha sido de reflexión, y, y que han entendido, el mensaje, que Dios me ha puesto, para mí, no solo contra la no violencia, sino, llevarles el mensaje, de la verdadera paz, que da Dios, y, llevarles el mensaje, de que hay esperanza, en Cristo. Guau, o sea, que tú eres una predicadora, también del Señor. Sí. Qué bueno, y tú eres una niña, feliz, alegre, y me imagino, que sufriste mucho, cuando viste, lo que le hacían a tu hermanito. Sí, me daban muchas ganas, de llorar, me daba mucho dolor, y, yo, lo llegué a defender, mi hermanito es mayor que yo, pero, Dios me da fuerzas, para, para seguir adelante, y, pues, me dio fuerzas, para poder, decirle a mis papás, y defender. Y, él tiene que dar. Él tiene 13 años. Pero, era un poquito más tímido, y más retraído, y, se puede notar, alguna señal, creo que, es una pregunta un poquito, ¿verdad? Tranquil. Más complicada, pero, creo que tú tienes, la capacidad de contestarla. ¿Hay alguna característica, alguna actitud, que, conducta, que cambia, cuando un niño está siendo maltratado, tanto en el hogar, como en la escuela con bullying? Sí, por ejemplo, cuando está en el hogar, hay violencia, el niño es como, como ve ese ejemplo de los padres, entonces, acostumbra a ser agresivo, a ser, como, con malas palabras, porque, los niños, de lo que escuchamos, y de lo que vemos, de las personas, de nuestros padres, más, porque, no tanto de, de todo el mundo, pero más de nuestros padres, por eso, yo soy así, porque mi mamá está así. Entonces, sí, como ellos ven eso, de sus padres, ese ejemplo que tienen, entonces, ellos también, hacen eso, entonces, sí, eso es una característica, de los niños, que sufren violencia, en su hogar, y de los niños, que sufren violencia, en el colegio, bullying, como lo llamamos, son como, tímidos, son, con baja autoestima, no quieren ir al colegio, porque mi hermanito, muchas veces, decía, hasta mentiras, para no ir al colegio, decía, no mami, es que me duele el estómago, no mami, no quiero ir, entonces, por eso, me tocó decirle a mi mamá, para que, no siguiera, haciendo eso, porque, la mentira, es algo que detesta mucho Dios, y, no podía seguir callándome, entonces, ese es, ese es como, las características, que hay, en, en esos problemas, mejor que una, que una trabajadora de familia, adulta, porque, son características, que la conducta cambia, la autoestima, cambia, ya no tiene el anhelo, ponen excusas, para no ir al colegio, para no ir a la escuela, porque, están siendo, víctimas, víctimas del bullying, en las escuelas, y en los colegios, y entonces, la importancia es, que nosotros, podamos identificar, tanto familiares, como hijos, o papá, alguien tiene que darse cuenta, que ese niño, en el caso fuiste tú, María Juliana, porque tú, eres muy, tú eres muy apegada, a tu hermano, y tú llegaste a ver, cuando le hacían esto, a tu hermano, tú lo llegaste a ver, sí, lo llegué, muchas veces, lo vi, como los niños, lo molestaban, y entonces, yo como que, si veía eso, y no hacía algo, me sentía muy mal, entonces, yo llegaba, y me metía en ese problema, y lo defendía, y le, pero sin ser agresiva, porque, esa no es la manera, sino, la manera de, de quitar este problema, es, no quedándose callado, sino, hablar, y pedir ayuda, a las personas mayores, para que, para que ellos, nos puedan defender, y nos puedan ayudar, en ese problema, y salir de eso, muy bien, wow, yo quiero decirle, que estamos ante, ante una realidad, donde nuestras escuelas, las escuelas, de todos los países, esto no es solamente, de un sector, un país, un otro, estamos viendo, este ataque, de, contra la niñez, el, el, el blanco, son los niños, y María Juliana, se ha levantado, como una embajadora, y yo le auguro, un éxito tremendo, porque tienes, la gracia, el llamado de Dios, para eso, y felicito a los papás, por, por tener, cuidado de ti, porque eres una ministra, del señor, porque, a los niños, hay que escucharlos, y más cuando viene, de parte de una niña, tan especial, como tú, y yo sé, que Dios, te va a seguir, abriendo puertas, estamos bien agradecidos, que estés aquí, la, entonces, el consejo es, que no te puedes, quedar callado, y yo creo, que ustedes, han visto esas propagandas, que salen de, contra el bullying, bueno, en Colombia, sale mucho esa propaganda, que dice, que no te quedes callado, entonces, tiene la razón, hay que, además de no quedarse callado, orarle mucho, y pedirle a Dios, y pedirle a Dios, fortaleza, y ayuda, para poder salir, de ese problema, muy bien, muy bien, y en Colombia, están pasando cosas muy lindas, Dios está levantando, a la iglesia, de una manera muy especial, si, eso también, me da muy, muy, muy cuenta, y es algo muy especial, lo que Dios está haciendo, por Colombia, verdaderamente, que le doy gracias a Dios, porque, me da mucha alegría, ver que, que, aunque, en un tiempo, sufrió mucho de violencia, por ahí en 1990, 80, por ahí en esa época, sufrió mucho de violencia, pero, para Dios, nada es imposible, y Él está levantando Colombia, y yo, yo espero, y yo sé, que, que Dios va a hacer algo, muy especial con Colombia, claro que sí, lo va a seguir haciendo, y también con Puerto Rico, claro, amén, gracias, gracias, que sabia, y tú eres un vivo ejemplo, de eso, porque tú eres una portavoz, de, de la niñez, hacia los adultos, porque este llamado, es para los adultos, para que tengamos, muy en cuenta, lo que puedan estar pasando, nuestros niños, y que la conducta, que papá y mamá, tengan en casa, sea el mayor ejemplo, porque los niños, son esponjas, y nosotros, de lo que vemos, hacemos, entonces, darles un buen ejemplo, le quiero decir a los padres, cada vez que vayan, a hacer algo malo, piensen, es verdad, mi hijo, está viendo, de lo que yo hago, aunque yo no me dé cuenta, entonces, eso es lo que les quiero llamar, y lo que les quiero decir, que estén pendientes, de sus hijos, que no los, no los dejen solitos, que, que siempre, los aconsejen, y que sean los mejores amigos, de ellos, y, yo creo que también, han escuchado una canción, que mi papá canta, porque él es músico también, así, o sea, que le adivinen, lo de la música, que dice, señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, ay Dios mío, que hermoso, esa está bella, esa la grabó Dani Berrío, nuestro amigo, verdad, ay santo, me has hecho llorar, escuchan esto los papás, porque lo importante es, que nosotros, a tiempo, nuestros niños, lo que estamos viendo hoy, las muertes, los crímenes, tristemente, es fruto, de que, unos niños se han criado, solos en las casas, con televisores, sin padres, porque hay mucha responsabilidad, pero la mayor responsabilidad, nuestra son nuestros hijos, y ellos no pueden hacer, lo que no conocen, nos toca a nosotros, instruirlos y ayudarlos, la Biblia lo dice, de esa responsabilidad, no nos podemos enajenar, y creo que hay una canción, para la violencia, para la no violencia, cuéntale, ¿cómo es? Bueno, esta es la canción, del disco número 7, que se llama, No más violencia, y ahí cuenta la canción, que hay que dar ejemplo, a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero a sus hijos, y, que no los dejes, que no los dejes solos, que, que no destruyas integridad, y que no lo lastimes, con, con tus palabras, porque muchas veces, cometen ese error, que no, no tanto, físicamente, que les golpeen, pero, pero también afecta mucho, las palabras, por ejemplo, que dicen, ay, que tú eres un bruto, porque hizo algo mal, pero, más bruto, usted que no le está dando ejemplo, es verdad, oye, te le está bendita, ¿sabes? Cuenta, ¿y cómo es la canción? Bueno, voy a cantar la capila, ¿bueno? A capila, está bien. No más violencia, no más maltrato, contra los niños, y las niñas, dales buen trato, no los destruyas con tus manos ya, ni con palabras que lastiman más, dales amor, dales ejemplo, no más violencia, no más maltrato. Guau, qué lindo, precioso. Bueno, María Juliana, estoy bien agradecida a tu papá, y a los hermanos que te trajeron aquí, gracias, porque nos has hecho el día, definitivamente, yo creo que es una de las mañanas más bellas, que hemos tenido en este programa, eres tú, eres un regalo de Dios, y no te detengas por nada, éxito, sigue siendo esa embajadora, contra el bullying, contra la violencia, contra el maltrato, en todas, en todas las esferas, no, porque Dios es amor, y Él quiere que sus hijos estén bien. Últimas palabras para despedirte de esa audiencia que se está viendo. Bueno, sí, que Dios los bendiga mucho, que los guarde, entonces, ya saben, a cuidar a sus hijos, espero que, que siempre, tengan eso en su mente, que nunca lo olviden, y que, le pidan mucho a Dios sabiduría, para criar a sus hijos, y, pues, por último, decirte que, feliz cumpleaños, y que Dios te bendiga. Gracias, mi amor, preciosa. Bueno, continuamos con Comienza el Día. Entérate, y conoce de nuestro ministerio, en vimeo.com, slash, la senda antigua. La iglesia trabajando por tu comunidad, El Ministerio VIP de la Catedral del Niño, estuvieron llevando comida y palabra de Dios, a los deambulantes, con la guagua misericordia, a través de pantomimas, alabanza y danzas, ministraron a estas personas, el plan de salvación. Niños impactando vidas, poderosamente. La iglesia haciendo la diferencia. Aunque soy niña, Quiero apuntarles que tengo un Dios, que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso, tengo un Dios, maravilloso. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía, como no adorarle, cielo es mi alegría, su misericordia, transformó mi vida. Si hay problemas, nunca estoy sola, tengo un Dios, que es poderoso, siempre me entiende, siempre me entiende, es amoroso, tengo un Dios, maravilloso. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía, como no adorarle, cielo es mi alegría, su misericordia, su misericordia, su misericordia, transformó mi vida. Su misericordia, es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía, como no adorarle, cielo es mi alegría, su misericordia, transformó mi vida. Su misericordia, es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía, su misericordia, como no adorarle, cielo es mi alegría, su misericordia, transformó mi vida. Como no adorarle, cielo es mi alegría, su misericordia, transformó mi vida. Su misericordia, transformó mi vida. Síguenos en Twitter, aroba Wanda Rolón, para que recibas mensajes de bendición. Bueno, mis amados, llegó el momento tan esperado por ustedes, y es el tiempo de la palabra del Señor, desde el tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Vamos al capítulo 3 de Juan. Gracias Jesús. Guau, pastora, yo no voy a escuchar por el oído, en el oído espiritual. Capítulo 3. Aleluya. Juan capítulo 3, ¿lo tiene hermano? Ay, qué bueno usted esta enseñanza. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Raví, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. O sea que el reino de Dios, se ve. ¿Quién lo ve? El que nace de nuevo. Pastor, ¿y cómo yo nazco de nuevo? ¿No me escuchó? Cuando uno acepta a Jesús, viene a Cristo, y recibe a Jesús como su salvador, se produce, ¿qué? Un nuevo nacimiento. Y ya no nace de la carne, sino del espíritu, engendrado por el espíritu de Dios. Aleluya. Se despierta. Y Dios imparte sobre tu vida. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre? ¿O cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo. ¿Lo tiene hermano? De cierto, de cierto te digo. El que no naciera del agua y del qué? Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de dónde, de dónde. Wow. Nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Oh, gracias Jesús. En verdad hermano, esto es una palabra poderosa. Una palabra que hoy nos pone a meditar a nosotros. ¿Qué hemos estado haciendo? Que no está en línea con la palabra. Hemos estado utilizando armas carnales. Para combatir peleas, batallas espirituales. Y no nos ha dado resultados, solo fatiga. Pero hoy Dios quiere indicarle a su pueblo. Y a los que todavía no han recibido a Jesús como salvador. Que hoy es un día de un nuevo nacimiento. Hoy es un día de tu ser engendrado por el padre a través del espíritu. Reconociendo y aceptando a Jesús como salvador. Que no vivas con temores, sino que vivas en la expectativa de saber que viene una manifestación gloriosa para los hijos. Y que Dios a través de Jesucristo nos ha dado la oportunidad de tener un padre. Un padre que nos defiende, que nos bendice, que nos ha dado herencia. Ningún heredero puede heredar a menos que el dueño del testamento, el testador haya muerto. Jesucristo no solo murió, sino que hay evidencia en una tumba que quedó vacía en Jerusalén. Que él murió, fue enterrado, al tercer día resucitó. Pero como él sí murió y hay documentos de que dicen que él murió, testigos oculares de que él murió. El testamento se validó ya y tú no tienes que esperar para tomar tu posesión de testamento de tu herencia. Sino que ya eres parte de tu herencia es esta, la palabra de Dios a través de ti, a través de ti cobra vida. Y tú eres un espíritu vivificado por Cristo Jesús. Muy bien, escuche bien. Primera de Juan, estamos en materia fuerte pero es importante que la conozcamos. Primera de Juan capítulo 5, gracias Jesús. Aquí viene una parte donde muchos tienen una gran batalla. Y yo no te digo que tú eres perfecto, pero tú eres de Dios. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice la palabra? No practica el pecado. Evidencia, alguien que es nacido de Dios no practica el pecado. Gracias Jesús. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y escuche esto, y el maligno no le toca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pastoras, pero es que yo soy tan... Mire, usted no es tan nada. Usted lo que tiene es que meterse a vivir en el espíritu. Meterse a vivir en la palabra. Ponerse a orar. Ponerse a buscar de Dios. Y vivir una vida linda. No hay por qué estar enclaustrado. Dios te protege. Dios pone un cerco sobre tu vida. Tú puedes tener una vida abundante, una vida feliz. Compartir todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero la simiente de pecado que estaba en ti fue erradicada a través de Jesucristo. Y ahora tú vas a pensar. Tú vas a tener un corazón puro, limpio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te está dirigiendo a toda verdad y a toda justicia. Cuando venimos al Señor, somos una nueva criatura. Y en el libro de Efesios nos dice que tenemos que hacer morir. En morir en nosotros toda aquella maldad, todo aquel pecado del viejo hombre. Y se puede vivir una vida, pastora, sin practicar el pecado. Mire que no dije. Que es que no era que no pecara. Es que el que practica el pecado. Es porque es recurrente. Recurrente. Es recurrente. Vamos al libro de Efesios un momentito. Es que estamos recibiendo directrices aquí de Espíritu. Vamos al libro de Efesios. ¿Cuántos están contentos? Ya mismo vengo con que. Ay, 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 ay. Tú determinas. Este es un libro de decisiones. Dios ha estado hablándome. Que le diga al pueblo. Tú decides cómo quieres vivir. Si tú quieres decidir hoy tomar una vida victoriosa en el Señor. Esa es tu decisión. Y Dios te respalda. Pero no le eches a Dios. La culpa de que tú no te quieres levantar. De que tú no quieres vivir una vida victoriosa. No es culpa de Dios. Es que tú no quieres esforzarte en creer. Y vivir bajo los parámetros que dice la escritura. Y todo te va a salir bien. Oh, Dios. My God. Efesios capítulo. Oh, my God. Lo busco ahora, hermano. No se preocupe. Que está aquí en alguna parte. Amén. En el capítulo 4 del libro de Efesios. Verso 17. El hombre nuevo de Dios. Diga, el hombre nuevo. Necesita cosas nuevas No podemos esperar resultados diferentes Si seguimos las mismas cosas Por eso es que es importante que usted sea Disipulado, porque ahora el alimento Suyo, usted es un bebé, usted está Comenzando en el Señor, hay que darle La papa buena, la papa majadita Pero buena, la pura, la inalterable La que no está adulterada la palabra Y usted comienza a fortalecer Su espíritu, porque antes Usted tenía su espíritu muerto, usted estaba Muerto en sus delitos y sus pecados Pero cuando usted viene a Cristo Usted resucita a la vida De Dios y comienza una vida Nueva, una vida nueva Por eso dice el apóstol De modo que si alguno está en Cristo Nueva No le oigo, nueva, nueva Criatura es Las cosas viejas, deje de estar sacando a la vieja Aleluya, las cosas viejas Pasaron, todas son hechas nuevas Dios te ha dado una vida nueva Dios te ha dado una vida nueva Pero vemos a la gente como Vuelve hacia atrás Con lo mismo Mira lo que dice Verso 17 Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecidos Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Por la ignorancia Saque la ignorancia Erradique la ignorancia Usted es un hijo de Dios Camine como que es un hijo de Dios Ay Saque la ignorancia Dice Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Y por la que Un corazón duro No puede No puede recibir las cosas del Señor Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Acuérdate que el Espíritu Te va a redarguir El Espíritu te habla ¿A cuánto el Espíritu Le habla aquí? Y cuando tú haces algo Que no está como que muy bien Y como que Te aprietan un poquito Nadie Nadie te lo dice Pero si tú sigues Y persistes Y eres recurrente Se te va a endurecer el corazón Dios no Dios no va a insistir Dios no contiende contigo Él te da el toquecito Tú sabes Por eso es que El Espíritu Santo Nos dirige Aunque no hubiese Ningún líder velando No te tienen que velar Dios está contigo El Espíritu Santo Te va a dirigir A toda velar A toda justicia Cuando dice algo indebido Sientes el dolor De haber dicho algo Que no debiste Y esa es tu relación Con Dios Y tenemos que desarrollar Y ampliar esa relación Porque yo no puedo estar Donde tú estás Pero Dios está Donde tú estás Y es preciso Que tú seas luz En medio de las tinieblas Y es preciso Que tú seas responsable De lo que tú has recibido Tú eres un hijo Aprende a representar El reino de Dios Porque queremos Todos sus beneficios Pero no queremos Dos compromisos Mira lo que dice Se le endurece El corazón Los cuales después Que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer Con avidez Toda clase De impureza Mas vosotros No habéis aprendido Así A Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él Enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Que dice Es una decisión Que dice Que yo me que Este es donde Único La Biblia Habla de despojo ¿Sabes? Diga conmigo Despojate No vi ninguna Acción Despojate Ay santo Mire Sálgase De la gente Que lo persiguen La gente Que le trae Maldición Aquel que siempre Le está trayendo Y llevando Mire sacúdese Cuelga el teléfono Quita el celular Yo no puedo No puedo comprometer Mi vida espiritual Se me va a morir Se me va a morir Mi vida espiritual Y no va a poder Escuchar la voz De Dios Si sigo atendiendo Las cosas de la carne Las cosas del enemigo Las cosas del demonio Cuando yo venga a ver Estoy muerta Entonces vengo aquí Y estoy Esto es cierto hermano La Biblia dice Y no contristeis El espíritu Porque el espíritu santo Se entristece Se contrista Deja de haber Comunicación contigo A ti te conviene Tener el oído espiritual Atento Para saber No hay que estés Por ahí buscando profecías Eso es parte De una persona ignorante Un ignorante Se pasa metido En casa de chencha Buscando Porque lo mismo Es un espiritista Secular de por ahí Que un cristiano Que se pasa buscando Que le digan Leque leque Yo te estoy Leque lequeando Aquí hoy Ignorante Que usted lo ve Que brincan Para allá Son prótesis En el cuerpo de Cristo Nunca la sangre Pasa Nunca hay vida En ellos Porque siempre Están buscando Yo no sé Qué cosa Mire Reprenda al diablo El enemigo No quiere que tú Desfruto en la casa El enemigo Te quiere sacar Porque le conviene Tenerte aislado Pero reprendo Todo espíritu muerto Y declaro La vida de Dios La vida de Dios La iglesia Tiene que despertar Tiene que trabajar Cristo viene A levantar Una iglesia Poderosa Tanta ignorancia En la misma iglesia Y tú crees Que el diablo Te va a decir Está bien Donde está Sigue hacia adelante Sométete Busca a Dios Si el diablo El primer rebelde Es él Y se parece a Dios Pero no es Dios Despojate Ay santo Despojados Del viejo hombre Mira lo que está Viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovaos Renovaos En el espíritu En el espíritu En el espíritu En el espíritu Mi alma Alaba a Dios A ti Dios Te engendró Por el espíritu Y cómo es posible Que tengas El espíritu muerto Si Dios Te engendró Por el espíritu Tú tienes vida Por su espíritu Hoy Dios Te dio vida Y engendrá Ay santo Por eso es que no entiendes Por qué te he caído Que si esto Que si aquello Y mientras tú tengas Tu espíritu apagado No hay ninguna diferencia Entre tú y un muerto Recuerda Puedes ver nuestras predicaciones A través de YouTube YouTube.com Slash Wanderlón Bueno, después de un programa Tan bendecido Seguimos de celebración Esta semana Como ya les indicamos Celebrando la vida Dándole gracias a Dios Por un año más de vida Y yo sé que usted Lo celebra conmigo Agradecida Por la visita De María Juliana Y todos los componentes Que hicieron posible Que este programa Haya sido de tanta bendición Nos vamos con la reflexión De reconocer ¿Qué papel hemos estado Haciendo con nuestros hijos? Quizás Como a mí Yo tengo ya Nietos Pero entonces Tengo que cuidar Por ellos también Y no solamente Si son familia O no mía Yo creo que Es el deber de todos De velar Por el bienestar De los demás Si usted ve algún peligro Si usted ve algún maltrato Si usted conoce De alguna situación No se quede callado Dígalo Denúncielo Porque las víctimas Son inocentes Y no merecen Vivir secuestrados De la felicidad Y usted y yo Si nos ponemos ¿Verdad? En alerta Seremos parte De la solución Y no del problema Declaro bendición Y salud Sobre cada uno De ustedes Dándole las gracias Al Señor Por este privilegio Gracias Padre Bendigo a la audiencia Y tú eres el que Nos ayuda en todas las cosas Declaro tu palabra De vida Y vida en abundancia En el nombre de Jesús Amén Y será hasta el próximo Programa de Comienza el día Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!